Una noche de vivir Yo no sé si fue el destino El que quiso vernos juntos O fue la casualidad Aunque sí quiero decirte Que te quiero condenar Que ya vamos a la muerte Que si tú me amas Una noche de vivir Yo no sé si tú me amas Una noche de vivir Quería grabarlo Pero no puedo porque... No sé si tú me amas No sé si tú me amas